Como siempre, alguien a mí me tiene a los altos, me daba para el otro, todos los días, algún lugar, un con la agenda, como hago lo que puedo, y no siempre lo puedo acompañar, porque es tanta la actividad cultural, que verdaderamente parece asombrosa, pero es reconfortante. Y es reconfortante porque a veces, ustedes saben cómo es el color humano, se lo miran como algo raro, el color humano es, para muchos es hacinamiento, piseja, bachitos, azúcar. Y sin embargo, nosotros somos un pedazo del color humano y podemos hacer todas estas cosas. Y continuamente, tenemos 11 centros periféricos, donde distintas actividades llegan a la gente de Europa. Y siempre creímos que estaban en la buena. Este año no aumenté ningún presupuesto, salvo el presupuesto. Para el año que viene, a mi lado, a tener unos 300 más que los ángeles. Pero, lo peor que podemos hacer es no construir a esa ciudadano que a través de la cultura va a tener muchas más posibilidades en su vida. Pero, lo peor que podemos hacer es no construir a esa ciudadano que a través de la cultura va a tener muchas más posibilidades en su vida. Por eso, muy feliz de inaugurar esta muestra, la lluvia nos duró con nosotros, por lo que yo lo he pedido. A mí él me decía, a las 7 y pico, yo lo llamaba el recinto, a él no es nadie, pero a mí me decía, ¿quién va? Yo le agradezco infinitamente, la felicito, por supuesto, la felicito, una obra espectacular, muy buena. Y seguramente hará otras, otros ángeles, por nuevas obras, porque quien la observó, dice que fue quien, el libro que no va a hacer. Entonces, seguramente, no sé, el año que viene, o el otro, ya tendremos muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias a todos ustedes que han habilitado esta muestra de nuevo en su vida. Gracias, papá. Gracias. Entre las obras que seguramente va a estar el año que viene, vamos a tener la posibilidad de ver una obra en la estación de Ranela, que va a estar en la fuente de la estación y que justamente la está haciendo Norma. Es por eso que yo voy a invitar a los amigos del Rotary Club de Ranela que quieren entregarle a Norma presente. Gracias. 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 es más o menos como si hubiese formado el círculo médico los tres son médicos les quiero decir que están todos los amigos de Rotary que Rotary fue la entidad que promovió la realización de este trabajo en la cual está inmerso los amigos de la gestión de Ranela y Norma, que está haciendo la obra los que tuvimos oportunidad de verla sabemos como avanza los tiempos de los artistas no son nuestro tiempo nosotros somos muy inquietos y ansiosos pero bueno, tengamos paciencia porque con un poco más de paciencia vamos a ver realmente una obra que no solo la vamos a disfrutar de la Catedral sino que todo aquel que pase por Ranela va a hablar no solo del parque que ya es una obra de arte y que siempre recuerda a Eva Haidu sino de Norma que le da un aporte artístico a este parque que entre el aporte natural que tiene que es uno de los pocos parques yo siempre digo que las decisiones políticas le ganan muchas veces y le tuercen el brazo a las cosas que no queremos y lo digo siempre en época de privatización salvaje de la Catedral tuvo su firme decisión de no privatizar su servicio de recostar la basura de tener el agua municipal el alumbrado municipal y por una gestión municipal a través del gobernador en el momento en que se iban a vender todas las tierras que circundaban las estaciones de los perrocarriles porque eran un gran negocio inmobiliario y una gestión de el intendente que en ese entonces era ministro el gobernador Goalde decidió declararlo el parque público y eso frenó en ese momento la privatización de ese parque que pertenece a todos que es el link de la entrada de todos los que vivimos en Panamera y que ahora va a tener un valor agregado que va a ser la obra de norma los invito a tomar una copa y muchas gracias por verlo ¡Gracias! Amén 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 Amén